Un nuevo encuentro después de mucho tiempo de motos aquí en la ciudad de Florida donde Lama cumple 20 años y lo va a estar festejando en nuestra ciudad. Así que nosotros como Director de Cultura estamos muy contentos que ellos hayan elegido Florida para hacer este encuentro. Invitamos a todos los floridenses a disfrutar de este encuentro. Ellos van a comenzar el viernes sus actividades de forma interna, pero el día sábado a partir de la hora 15 se va a realizar una caravana en la ciudad de Florida. Después van a haber diferentes actores musicales y demás. Todo se va a realizar en el Parador de la Piedra Alta, allí entre la esplanada de los Juegos y el Parador. Se va a cerrar la calle, van a estar a la disposición de todas las motos. Así que bueno, invitamos a todos los floridenses a disfrutar este fin de semana de este encuentro internacional, porque van a venir de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay. Así que bueno, los invitamos a todos a disfrutar de un nuevo encuentro de motos organizado por Lama. En este año se están cumpliendo 20 años de lo que es Lama en Uruguay, 11 años de la formación de nuestra Directiva Nacional. Hablamos acá en la Intendencia, nos recibieron con los brazos abiertos, la verdad que no sabemos cómo agradecer la buena onda y la voluntad que se ha puesto. Va a ser un evento totalmente gratuito, para el que quiera venir. Lo que vamos a estar pidiendo para el que pueda colaborar es un alimento no perecedero, ya que lo vamos a repartir en cuatro instituciones de acá de Florida. A cambio de ese alimento no perecedero, les vamos a estar entregando un ticket para los sorteos que vamos a estar haciendo de premios durante el evento. Y bueno, la idea es festejar. Nosotros somos una gran familia. Lama no es el típico grupo de moto, somos una familia. Van a haber niños, madres, abuelos acompañándonos. Nosotros somos un grupo que apunta a la conducción con responsabilidad, a lo que es la normativa de tránsito, a ayudar a instituciones cuando se puede. Gracias. 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 Gracias.